Por estar viendo el teléfono, ¿verdad? ¿En qué piso vamos a ir? ¿Quién sabe? Me pasé, me fui para arriba y para abajo. Pero ya vamos a salir de aquí del elevador. Es que soy claustrofóbico. Soy claustrofóbico. Luego me quedé encelado. ¿Ves la que más coña tiene el elevador? Sigue, sigue. Ok, gracias. Buenas noches. Bien. No manches. Abejero, pásale por acá. Sigue, sigue, sigue. Para acá. Vamos a acá, vay. Vía pasillo comercial de aquí. Para que llegues aquí al metro de San Cosme. Este es el pasillo comercial. Hazle que llegues al pasillo de San Cosme. ¿Qué es lo que necesitas? Mira que más. Pipitas. Sopletitos. Pipitas. Ay, carnal. Haga lo que quieras aquí afuera. Hola. Mira, acá hay ablontes, ve. Ablontes, ve. Estoy grabando, mija. Estoy grabando. Es para un canal de yeso. ¿Los quieres invitar? Mira, bueno, yo los voy a invitar. Están aquí afuera del metro de San Cosme, a una esquina en la zapatería La Culla. Aquí vas a encontrar muchos artículos. Los gorritos para el frío. Bufandas, casetas, zapatos, mira. Zapatos. Oh, yo quiero una carucurera. ¿Cuánto vale la necesidad? Es la que salga en 300. Es que ya quiero, ya quiero, ya quiero carucar esa, vay. No hay que día vamos a cambiarla, ¿no? Pues, ah, es más. ¿No está más grandecita, mija? Esa no es la que ya está. Órale. Esa es de piernera, es de mechera y mochila. Es que yo ya necesito una más grandecita, vay. Para cargar todas las pilas y dos, tres cables. Este, gracias, mija. Voy a estar viniendo aquí enseguida, mija. Vengo aquí después de que vea, ahí arriba, mija. Este, de hecho, este... Bueno, aparte hay chivas del zig zag y dos, tres cositas, manita, ¿no? Que puedes comprar aquí. Mira, ¿no? Dos tres bonguitas, dos tres zig zag. Lástima, que no tengo dinero, güey. Después, güey. Al fin ya sé, bueno. Bueno, pues este es el pasillo corredor antes de que llegues al metro San Cosme, ¿no, güey? ¿No? Ahora te viniste grabando, Jairo. Sí, chingas, hermano. Vamos a seguir grabando, galera. Sí, sí, güey. Hasta el metro, güey. Hasta el pinche metro. Sí, cabrón. Hasta el metro. Hasta el metro, güey. ¿No? Pues aquí es donde vengo a grabar, güey. Aquí es donde se va. Esta plaza la voy a venir a grabar después, güey. Sí. Este pasillo corredor también lo tengo entre ceja y ceja, güey. Pues para irlo a grabar. Mira que hay un chingo de pantalones, güey. Cásis, güey. ¿No? Y además de verga uno luego viene sin dinero siempre. Chingas, nada más. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Como todos, güey. Tengo que echarle un pinche boleto al metro, güey. Sí, sí, güey. Pues qué creen, güey. Sí, sí, güey. Que qué, güey. Sí, claro, güey. Loza, les tengo que andar aquí diciendo, güey. Sí, güey. Sí, güey, sí. Dime pa'l metro, puto. Yo le digo al policía. Chale, güey. Al chile se me perdió mi boleto, güey. Nomás traía uno. No te creo, moreno, pero pásale. Ja, ja. Pues va, güey. Pues le paso, güey. Ja, ja. ¿Qué le digo, güey? Sí, que le digo. ¿Qué le digo al policía, güey? ¿Qué le da a esa policía? La niña, ¿qué creen, güey? Y me busco acá en las vueltas, ¿sabes? Le digo al chile, al chile. Suspense mi boleto. ¿No? ¿Y luego? Pues ya no traigo. ¿A cómo vas a dar los mazapanes, güey? Chale, güey. Espérame, güey. Quiero que sí traigo un 5, güey. Ahí está, güey. Bendiciones, muchas gracias. Ay, gracias. Mándales un saludo a la banda de la YouTube, güey. Manda. A los que están aquí en el metro San Cosme. Háganle un paro a la jefa. Gracias, chiquita. Sí, de nada. Gracias a usted, jefita. ¿No? Güey, cuando tengo dinero les hago para, güey. ¿No? Sí, güey. Cuando tengo dinero. Cuando no, pues ya me chingué, güey. Aunque quieran, güey. Aunque quieran, güey. Aunque quieran hacerlo, sí, güey. Sí, muy pinche famoso. Muy pinche famoso. Pero también le tengo que echar al metro, güey. Dime un boleto, chiquita. Y mándale un saludo a la banda de la YouTube. Esa la jefa, mira. Está muy contenta. ¿Verdad que va? No se agüita por trabajar la jefa, mira. ¿No? Esa es la jefa, jeje. Ya la desperté. Ja, ja. No sé. Viste, claro. Estaba acá. Ya me puso una sonrisa. Ese señor. ¿Quién sabe quién habrá sido? Ah, chiquita este por acá. Para los que no saben, güey. ¿Cómo es el metro de la Ciudad de México? Mira. Su boletita. Ahí ya. ¡Tarán! ¿Eh? Pasé del torniquete. Y ya te vas para donde quieras, güey. Ahora. ¿Ese es el pedo para dónde vas tú, Jairo? ¿Vamos a Patasqueña? Pues creo que sí, güey. ¿Sí, güey? ¿Sí, güey? ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Sí, Jairo? ¿Siempre viene el señor detendido? Ah, pues vamos a ver el mapa. ¿Dónde está el mapa? Acá está el mapa. Acá está el mapa. Acá está el mapa, güey. Sí, aquí está el mapa, güey. A ver. ¡Es un desastre! ¿No es todo el que está en San Carlos? Ay, Dios mío! ¿Es un desastre? 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 Andá por acá. No mames. A ver, Revolución en San Cosme Ando por acá, banda, mira Hasta San Cosme Entonces yo tengo que ir hasta Mira, güey De aquí, de aquí, de aquí De aquí donde estoy, banda ¿Tú sabes hasta dónde vivo? ¿Sabes hasta dónde vivo? Hasta acá, güey Hasta acá, güey Hasta acá vives, Jairos Y todavía dos colonias para acá A ver, hasta acá No mames ¿Y hasta dónde estás? Hasta acá Y ahorita, güey, para llegar allá Yo tengo que ir A A A A señora Tazqueña A señora Tazqueña Y me voy a bajar A ver, mientras le pongo esto, mientras me voy a mover mazapán, pero me veo dónde me voy a bajar Bueno, banda, después de ver, mi chicas, un rico y delicioso mazapán Podemos bajarnos aquí en Juárez, güey Pero me estoy dando cuenta que también me puedo bajar en Villas Artes En Villas Artes, sí Entonces vamos a cargar una nueva ruta ¿Sí? ¿Ves? Sí Ahorita vamos a ver, güey Si, no, no, no regresamos, chingas o mal ¿No? Ahí está, van a ver, está Mira, ya llegamos aquí en Villas Artes Y vamos a ver cómo nos conectamos para dónde voy, güey Sí, esa es una nueva pinche ruta que acabo de descubrir Nada más de acá ver, donde está la pila canada La pila, güey Aquí está Nuestra pila canada Salgado por nuestros amigos Ahora, ¿de aquí qué pedo? ¿Quién está de aquí? Por aquí vámonos, banda ¿No? Nosotros vamos para Ahí, banda Aquí está el Atlántico-Volteca Cultura Maya ¿No? Esta vez estaba viendo zonas Era Escultura Torteca Escultura Sí, es cultura ¿No? Era una escultura cuatelica ¿No? Un Atlante Ay, mira, es de mucha gente que tiene que abordar el diamante Este es un Escultura Torteca Este es Torteca Este Y este ruido Fíjate Figura Feliz Este es Huasteca De la Huasteca Potosí ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Órale Una pequeña Culturita acá, ¿no? Mira El mayo de 1520 No manches Es cuando Hernán Cortés andaba aquí Porque Hernán Cortés en el año 1521 Industrializó la marihuana El mayo de 1520 Durante las fiestas de las tres en el Templo Mayor Se reunió Niños dejó como con collas y atuendas a danzar En sorpresa Fueron masacrados y robó a los porteros de Alvarado Esos invasores españoles Yo creo que después se han creído a mi familia Pedro de Alvarado Y después Hernán Cortés No manches No se pasen de vergas Sí güey, sí Después Fernán Cortés Bueno, yo tengo que ir para transbordar para Este... ¿Cómo se llama? Un chumano Para grabar aquí No sé güey Mira Ah, aquí está el chaval Bien psicodólico acá güey Sientes bien pacheco güey Sientes bien pacheco Este pinche pasillo Es el perfecto para ti Sí güey, sí güey Mira Jaja Este pinche pasillo Bien pacheco Ay jefita No traigo acá Mi reina Y los cinco que traías Me compré un mazapán Jaja Sí güey, sí güey Mira güey Este es el pinche... Sí Si andas pacheco güey Este es el pasillo Exacto para ti En Bellas Artes Aquí te pachecoías acá Con unas televisiones güey Gracias si vienes bien pinche ácido güey Me encanta pacheco ¿Qué será? ¿No hay tu tijero cortés? No, acá también hay techo ¿Tijero? ¿Tijero? Sí güey Bueno manita Eso fue el tijero cortés En Bellas Artes